Amor 9-3 Más música, menos comerciales Maestro de maestros, orgullo de la República Dominicana para el mundo Que bueno tenerlo acá Muchas gracias, el placer es mío La última vez que nos vimos, no sé por qué, usted andaba tan solito, cruzando la calle Andaba por ahí con un paquetito, antes del Mundial de Brasil 2014 El mismo día que yo partía Y estábamos allá abajo y yo digo, pero será Juan Luis Guerra Y los muchachos que estaban ahí en grupo conmigo me dijeron No, ese no es Juan Luis, ese es Juan Luis Guerra Y te detuvimos para sacar fotos aquí frente a la radio de Venezuela Háblame de esta nueva producción, hoy es el lanzamiento mundial ¿Qué siente una estrella en su primer día lanzando un nuevo producto, un nuevo bebé al aire? Bueno, siempre es un momento muy feliz cuando uno lanza un sencillo Y en este caso es uno que teníamos ya en mente Que es Tus Besos Que tiene un sonido que te hace recordar como los años 90 Retro, retro, eso escuché, es retro, años 50 Y es como esa música del pasado que es muy refrescante hoy día Exacto, lo único que quería yo era mezclarlo con bachata Y que saliera una bachata rollo Exacto Una bachata retro Y tenemos Tus Besos, una canción romántica y estamos muy contentos Si esto es el principio de esta producción, ¿cómo vendrá en su totalidad? Tenemos 5 merengues, 2 bachatas, 1 son y 2 salas Me encantó esto del merengue Acabas de mencionar una palabra importante, clave para la República Dominicana Que en los últimos años ha habido mucha controversia Porque la bachata ha estado al tope, no solamente en República Dominicana Sino a nivel mundial Sin embargo, en la década de los 80, principios de los 90 Era el merengue por encima de la bachata Juan Luis, ¿por qué han dejado caer de esta manera el merengue allá en Quisqueya? Bueno, yo creo que hay momentos para cada cosa Y ahora le ha llegado el momento a la bachata Por supuesto, nosotros tenemos que poner un poquito más de atención a lo que es el merengue Y en esta producción el 50% es merengue O sea que regresas a tus raíces, a lo que es el merengue Bueno Y yo me imagino que después de ti, de que salgas con estos merengues En esta nueva producción vienen todas estas estrellas a seguir los pasos y abrir el campo Sí, sí, yo creo que es necesario darle la atención al merengue Y posicionarlo de nuevo en el nivel en que estaba Es un género muy bailable, muy romántico, muy fuerte de por sí Y tenemos la responsabilidad de hacerlo Me encantó también la carátula o lo que es la primera foto de tus besos Vemos ahí como un mantecadito encima de la palabra tus besos Eso era como un drive-in Exacto ¿Verdad? Como los letreros que se utilizaban aquí en los Estados Unidos Tiene que ver mucho con el video cuando lo vean ¿Dónde grabaste el video y cómo podemos ya ver el video? Todavía no han salido a los medios El video sale creo que en una semana, dos semanas Y la canción ya está disponible a partir de hoy en iTunes, en todos los medios sociales Y la autoría es tuya, Juan Luis, de tus besos Sí, los diez temas Hermano, ¿qué se siente ser Juan Luis en guerra? ¿Qué se siente venir a un espectáculo al cierre del verano? Acá le llamamos cierre del verano Nuestra emisora hermana, pues el Megatón de Polito Vega Y compartir escenario con Carlos Vives, Don, Omar, Chayán, Juanes y Camila, entre otros Siempre es muy bueno, una gran experiencia compartir con otros artistas Y más cuando la mayoría nos conocemos tanto y compartimos, ¿no? Y lo que no conocemos pues es el momento oportuno para hacerlo Seguro Y para compartir una gran noche, será una noche memorable Y los invito a todos a que participen El repertorio tuyo es enorme Es tan grande como la ciudad de Nueva York y todos sus habitantes dentro ¿Cómo tú haces una selección para que todo el mundo quede contento en esa noche del cierre del verano? Bueno Es difícil, Juan Luis Tenemos que elegir unas canciones dentro de un repertorio grande Y nada, tratamos de hacerlo para que todos queden contentos Perfecto, vamos a jugar un jueguito, Juan Luis Tú quieres jugar conmigo con el bacán bacán al aire, Juan Luis Yo te voy a mencionar palabras o frases Y quiero que tú me digas algo referente a lo que yo digo Por ejemplo, comida favorita de Juan Luis Uuuuuh, eso es difícil Tienes buen diente, tienes buen diente, Juan Luis Yo como de todo Desde comida criolla hasta comida peruana Sushi, pasta A mí me gusta mucho O sea que tienes buen diente Música favorita además de la tuya, Juan Luis Guerra Pues yo sé que tú admiras a Rock'n'Roll Amirabas a los Beatles, etcétera Sí, me gustan mucho los Beatles Pero me gustan también los músicos clásicos Bach, Mozart, Beethoven Son palabras mayores Claro, son los grandes maestros Y uno aprende muchísimo de ellos También me gusta el jazz, me gusta el blues Y ya que mencionas a Bach, a Mozart, a Beethoven Recientemente hubo unos comentarios por ahí De parte de un artista puertorriqueño Daddy Yankee Que criticaron el género del reggaetón Entonces él dice No puedes juzgar a la gente con el reggaetón Que le guste la música No solamente mía Sino de otros artistas urbanos Porque Adolfo Hitler mató a miles y miles de judíos Sin embargo, lo que disfrutaba era de música clásica No escuchaba reggaetón Y él tiene razón en ese punto Sí, bueno No sé cuál fue la crítica No sé a qué realmente se refiere La crítica se refería a que la gente Pues como que no avanzaba mucho mentalmente Cuando estaba pegado a la música urbana Yo creo que cada género tiene sus buenos exponentes Eso es lo que yo opino Y Daddy Yankee es uno de ellos Daddy Yankee es un buen Rápido de repuesto Claro Ok, si yo te menciono J-Lo No me menciones el trasero Porque tú eres religioso Eres un hombre muy serio Esa parte me la dejas a mí Que yo la digo al aire Jennifer López J-Lo J-Lo Puerto Rico República Dominicana J-Ori Ventura Barack Obama Me encantó esa J-Ori Ventura El maestro, el legendario Demócrata Nueva York La ciudad del mundo Conflicto de israelíes y Gaza Solución Es lo que todos queremos Y es triste lo que están atravesando en este momento ¿Qué se siente ser admirado Juan Luis Guerra? Un ícono como tú Que te conoce no solamente en la República Dominicana Sino en gran parte de este planeta No solamente admirado por la gente Sino también por estrellas Sí, para mí es un gran privilegio sentir el cariño del público Y es un gran privilegio sentir la admiración de los artistas De los demás Yo creo que soy un privilegiado Y doy gracias al Señor Y siempre hablas de Dios Sabía que me ibas a meter ahí Esa palabra que es tan importante en tu vida Y que no muchas estrellas dan gracias O mencionan en el momento determinado O en el momento indicado ¿Cómo vas tú con la religión y la fe allá en la República Dominicana? ¿Sigues aferrado? Claro que sí Juan Luis Guerra va a la iglesia todos los domingos Y en la semana Martes y domingos ¿Y qué hacen ahí en esa iglesia? ¿Es evangélica? Sí, yo soy encargado del alabanza y la adoración Y también predico en la iglesia O sea que entonces los hermanos, los feligreses que asisten al culto ¿Disfrutan también de Juan Luis Guerra? ¿Un concierto gratis o...? No, porque ya lo que hacemos son Aunque yo toco Ya lo que hacemos es un coro Y dirigimos el coro Y cuando me toca predicar Pues tengo que predicar la palabra ¿Qué opinas sobre los artistas que no tienen a Dios presente en su carrera Y que nunca lo mencionan sobre una tarima? ¿Prefieren mencionar mejor a su país? Y gritar a viva voz Viva tal país Y no agradece Realmente uno debe expresar lo que tiene en su corazón Si tiene en su corazón al Señor Pues yo no puedo dejar de hacerlo Porque sé que todo lo que recibo proviene de Él Y los que no lo tienen pues lo mejor es buscarlo Yo pasé muchos años sin Él Hubo un determinado momento en la carrera de Juan Luis Guerra En tu vida personal o en la farándula que tú dijiste Espérate, yo necesito otra cosa Yo necesito un cambio ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuándo? Eso fue después del 92 Que aún con todo el éxito de mi carrera Yo sentía un vacío en mi corazón Y tenía ataques de ansiedad y de depresión Y el Señor Jesús vino a mi corazón A sanarme y a darme vida en abundancia Y no pensaste en quitarte la vida Sin embargo hay otros íconos grandes de Hollywood También mire el caso de Williams Recientemente se quitó la vida Estaba deprimido En gran parte también tenía otra enfermedad Que no quería hacer pública ¿Qué tú le dices a esa gente Que a esta hora de la mañana Podrían estar ahí solos Escuchando esta entrevista Y se sienten vacío La depresión y la ansiedad Tenía muchísimos ataques de ansiedad No podía estar tranquilo en ningún sitio Y la solución a mi ansiedad fue el Señor Jesucristo Él entró a mi corazón Y me quitó toda carga Y de ahora en adelante Yo he aprendido a echar la carga sobre él Y por eso Me puedo mantener con felicidad en el mundo Y eso pues lo comparte Si es digno de que se diga por radio Porque no muchas estrellas Se sientan ahí A dialogar conmigo O con los compañeros Yo sé que estuviste en entrevista abajo Y desde que se sientan Juan Luis es penoso decirlo Porque uno lo sigue admirando Pero es el yo, 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 yo Y yo, yo, yo Y la entrevista comienza con yo Y termina con yo Y tú sabes que en este ambiente Pues estamos rodeados de yo, yo Sí Y es una pena Por eso es que es tan bueno Saber y meditar Que nuestra capacidad proviene de Dios Hermano Quiero dar gracias a Dios Por tenerte aquí de frente En esta entrevista Gracias a Arturito A Tugisquera Y que vengan más éxitos Como hasta el momento Me encantó este La sonamos bien tempranito Con el estreno que Arturito nos tenía aquí Y la verdad que ya es un Nació para ser grande Es otro éxito de Juan Luis Guerra Certificado Mil bendiciones y gracias por eso